El baile está empezando y yo me quiero divertir Pero estás enojado y conmigo no quieres ir El baile está empezando y yo me quiero divertir Pero estás enojado y conmigo no quieres ir Y si al baile me voy solo, después te va a pesar Bailaré con Socorro, con Marina y Soledad Y si al baile me voy solo, después te va a pesar Bailaré con Socorro, con Marina y Soledad ¡Vamos, vamos, vamos! El baile está empezando y yo te invito corazón Estás tan enojada que no entiendes de razón Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más Voy a lograr la noche y la chance que tú me das Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más Voy a lograr la noche y la chance que tú me das Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más Voy a lograr la noche y la chance que tú me das Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más Voy a lograr la noche y la chance que tú me das ¡Ay, no más! ¡Y nos vamos! Marta, María Luis y muchas más Marta, María Luis y muchas más